Mi nombre es María Linares, soy nutricionista. Nos encontramos en la Universidad Agraria de La Molina. En esta oportunidad queremos presentar la cosecha de las diferentes variedades de tomates que en esta oportunidad tenemos aquí para presentarles a ustedes. Esta coloración amarilla que nos ofrece este tomate, del mismo modo esta coloración violacia y el rojo. Cada uno de estos tomates presenta una característica especial e importante para la alimentación y la nutrición, teniendo en cuenta el aporte nutricional que estos nos ofrecen. Por ejemplo, vitamina C, vitamina A y el importante antioxidante que no debe faltar en nuestra alimentación, como es el licopeno, beneficioso para evitar la formación de los radicales libres. No podemos dejar de consumir estos alimentos que son importantes, los mismos que se promocionan, ¿dónde? En las bioferias ecológicas en los diferentes distritos. Por ejemplo, en la Avenida Brasil, en Jesús María, en Miraflores y otros distritos. Y también aquí en el BioHuerto de la Universidad de La Molina. Los invitamos a venir. También parte de la cosecha que podemos presentarles en esta oportunidad son estos deliciosos brócolis. Como sabemos que son preventivos del cáncer, porque nos ayuda, como le dijimos, a la prevención de la formación de los radicales libres. Y también estos zapallos tipo loche para enriquecer nutricionalmente nuestros platillos tradicionales como parte de nuestra gastronomía alimentaria. Los invitamos a venir a esta feria que se promociona todo el tiempo a través de las redes sociales y también aquí en la Universidad Agraria de La Molina.